Bueno, vamos a jugar a la ameoba, más o menos en este partido. Entonces, todos vamos a empezar con el mismo animal. Vamos a ser todos ameobas. Y vamos a ir caminando por el círculo, haciendo ameoba, 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 ameoba... ¿Cómo puedo evolucionar e ir creciendo? Porque me tengo que enfrentar y luchar contra otro animal. Yo, por ejemplo, voy de frente y empiezo ameoba, 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 ameoba... Y me choco. Entonces, hacemos piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Yoga, no. Entonces, él se queda en ameoba y sigue, por ejemplo, buscando a otra ameoba. Y yo evoluciono a cangreja. Entonces, yo ya no haré ameoba, 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 así lo que estaré. Cangrejo, 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 cangrejo. No puedo subir y crecer si no me encuentro con otro cangrejo. Ahí vamos a poner cuatro animales. Vamos a poner ameoba, vamos a poner cangrejo, vamos a poner león. Elefante, otra elefante, ¿sabes? Entonces, tenemos ameoba, cangrejo, león y elefante. ¿De acuerdo? Nunca subo si no he ganado mi combate. ¿De acuerdo? O sea, siempre tienes que ir con uno que sea igual que tú. Exacto. Yo solo puedo enfrentarme a piedra o a piedra o a piedra o a piedra o a piedra que está el mismo. ¿Y si tienes una beba sola? Si yo, por ejemplo, la beba está pasando bien. Ya, pues ya está. No, pero no, porque siempre van a ir subiendo y bajando. Claro, porque la preocupación se puede convertir sobre una beba. Exacto. Siempre, si pierdes, bajas un nivel. Exacto. Vale, preparados, listos, ya. ¡Alguien! 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 ¡No, estrés! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Gracias! ¡Gracias!